Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Como les dije al principio, tengo el cafecito Dr. Norman. Lamentablemente no le pude enseñar el pan de canela de super pan, porque en lo que veíamos el segmento del árbol, el hambre me atacó y me lo tuve que comer. Pero les doy fe que está riquísimo. Aquí tengo más, pero no lo voy a abrir para que no me digan. Pero se los recomiendo de corazón. Y le doy un buen día y un saludo a nuestra directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico, la licenciada Azulma Rosario. Un saludo, licenciada. Un abrazo para ti, para los televidentes. Y yo doy fe de que ese pan está fuera de liga. Porque tuve el privilegio de que me dieran un pedazo. Y leímos que tiene pocos gramos de azúcar. Cuatro nada más. Así que verdaderamente vale la pena. El peligro es que nos lo comamos de una sentada. Porque parece ser un poco adictivo con lo rico que es. Licenciada, yo me atrevería a apostar sin perder. Que si yo abro este que está aquí, entre este y yo antes que estira, dice esta. Feliz. Hasta la mañana no queda nada. Garantizado. No lo apueste porque lo vas a perder la apuesta. La respuesta es que sí. Vamos a ver cómo bregamos con la tentación. Muy bien. Vamos a ver. Sí. Vamos a mirarlo. Está bien. Vamos a mantenerlo enfocado. Yo sigo con mi cafecito, doctor Norman. Mire, licenciada, quiero hacerle un par de planteamientos. No sé si le corresponde o si puede comentarme al respecto. Aquí se celebró un plebiscito esta semana. De hecho, excusó al amigo Carlos del Valle de Liberty Financial, que estaba en Estados Unidos. Venía a Puerto Rico y iba a llegar en la madrugada para estar a tiempo en el programa. Y lamentablemente, pues la línea aérea retrasó el vuelo por un periodo bastante largo. De hecho, me envió a las 12 y 55 de la mañana, me envió la comunicación de la línea aérea donde había retraso y por eso no está aquí. Yo estaba en Estados Unidos el día del plebiscito. Pues yo cogí un vuelo al amanecer. Yo llegué, aterricé. Aterricé el avión. Aterrizé. No, ahí sigo yo, no aterrizo. Aterrizé el avión y yo corrí inmediatamente a cumplir con lo que yo entiendo, que es mi deber, mi responsabilidad como ciudadano para entonces poderme expresar como lo hago aquí. Si no participo, no puedo expresarme. Soy una figura tan importante como las estatuas que están frente al Capitolio. Que no se mueven. Están inertes. Las de presidente estamos hablando. Pero están ahí. De los presidentes que visitaron a Puerto Rico. Sí. Es interesante, sí. Pero licenciada... O la de San Juan Bautista. Todos. Ok. Están ahí. A la norte, a la sur. A lo que pase. No opinan. Pero están, pero no opinan, no cuentan. Mire, licenciada, entre los argumentos que estuve escuchando, ya que estuve una semana afuera y me desconecté del aparato político, ¿verdad?, que nos invade lamentablemente continuamente, lamentablemente en algunas ocasiones, otras muy importantes, estaba escuchando de que habían empleados de distintos municipios de Puerto Rico que querían participar, pero no se atrevían a participar porque había voces de sus respectivos alcaldes o alcaldesas, dejándoles saber que tenían empleados del municipio, velando que empleados fueran a votar y participar en esto, porque podría tenerles consecuencias en los trabajos. Obviamente, probar eso es un proyecto que no es imposible. Lo que hace falta es un empleado que haya sido afectado de esa manera y entienda que sus derechos fueron violados, que fueron violados, de esa manera y esté dispuesto a testificarlo. Pero, ¿eso entra dentro de la ley de ética o es la ley electoral? Bueno, eso es principalmente de la ley electoral. De hecho, eso es un delito electoral. Impedirle a un elector hábil, el que puede ejercer su derecho, es una violación penal a la ley electoral. Bajo intimidación. Es un delito punible, fuerte, pero también pudiera ser el que una autoridad nominadora de alguna forma trastoque la libertad de acción y de expresión de un empleado. De esa forma pudiera ser también una violación a la ley de ética, porque tú no puedes utilizar tu poder como autoridad nominadora para de alguna forma intimidar o amenazar a tus empleados y mucho menos poner en riesgo su puesto y su sueldo. Me alegro mucho que estemos abordando este tema, porque hace apenas unos días la oficina de ética emitió una resolución en caso que se llevaba a cabo desde el año 2016 en contra de la actual alcaldesa del municipio de Canóbala, Lorna Soto, en donde se le imputaba, esa fue una querella interpuesta en abril del 2016, que meses antes había amenazado o intimidado a empleados transitorios del municipio con no renovarles el contrato si no participaban activamente en su campaña primarista. Una cosa verdaderamente terrible, la oficina hizo su trabajo, investigó, consiguió que los testigos estuvieran en la mejor disposición de sentarse en la silla, algunos de ellos de hecho no se les renovó el contrato transitorio, el nombramiento transitorio, o sea que ejecutó lo que les había advertido o amenazado, otros pues testificaron todo bajo juramento y le mereció credibilidad a la oficial examinadora. La alcaldesa vino y trajo pruebas de refutación, ¿verdad?, de refutación testifical y aún así se sostuvo la querella y se le ha impuesto 40 mil dólares de multa por parte de la oficina y un referido a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. ¿Ah, sí también? Sí, señor. Alupat. Tengo dos preguntas que me surgen ahí. Esos empleados que usted menciona que son transitorios que fueron testigos y prestaron su declaración jurada que no les fue renovado el contrato transitorio. Sabemos que los contratos transitorios vencen el 30 de junio porque se hacen por año fiscal. De hecho, aprovecho para decir, ya estoy escuchando por ahí, el gobernador va a dejar sin empleo a 14 mil empleados, a 12 mil empleados, a tantos en educación. Después que dijo que no iba a votar a nadie. Yo quiero aclarar algo porque este es el juego de la política barata. No están votando a nadie. Es que tú tienes un contrato y finaliza el 30 de junio. Es opción del ente nominador si requiere y va a continuar con tu servicio. No es una cesantía. Es que el contrato que tú tienes, que entraste con él, con mutuo acuerdo, con esta persona, esta entidad, finaliza el 30 de junio. Yo sé que en la política eso levanta pasiones, emociones, los politiqueros, para engañarte a ti, pueblo, para engañarte a ti. No te dejes engañar. Busca la ley para que estés claro. Para que cuando el politiquero te venga con esa historia le puedas contestar con mucho respeto. No me falte el respeto a mí. Esa persona no está siendo despedida. O sea, su contrato finaliza el 30 de junio y esto pasa todos los años, administración tras administración, con los populares, los PNP y los que nunca han estado. No son despidos. Así que ya yo oí uno sumando. Iba por 14 mil, yo no sé cuánto. Son puestos transitorios. Bendito no hagas el ridículo usar la matemática para cosas más constructivas. Ahora, licenciada, esas personas que no se les renovó el contrato podrían tener, y yo sé que esto es algo muy personal, de una acción legal porque van a reclamar que fue como consecuencia de haber declarado. Es que vamos a empezar por el principio. Los nombramientos transitorios no son contratos. Tienen un término fijo establecido y cuando la autoridad iluminadora y el empleado lo firman saben que hay un término fijo establecido. ¿Por qué existen los puestos transitorios? Bueno, esos puestos existen para poder resolver una situación particular de necesidad de servicio en esa agencia o entidad gubernamental. A veces esos servicios o esas necesidades son por más tiempo, ¿verdad?, de lo que se establece en su origen en el nombramiento. Y por eso muchas veces se extienden. En el caso del municipio de Canóvana, los nombramientos transitorios eran de méjame. Eso tiene una particularidad. ¿A qué obedecía que esos nombramientos eran de méjame? Bueno, pues siempre pueden decir que era por la cuestión presupuestaria. Claro. Eso está bien, no hay ningún problema. Ese no es el issue. El issue es que tú le reclames a un empleado transitorio que si no participa de tus actividades, sea contribuyendo económicamente o una participación en tu persona, sujeto a la renovación o no de ese nombramiento, eso es una violación de ley. Así que uno tiene que tener mucho cuidado. Una cosa es que el nombramiento tenga un término y otra cosa es que tú aproveches ese término para ponerle una espada de damocles en la cabeza al empleado diciéndole, bueno, yo te lo extiendo siempre y cuando tú hagas X o Y cosas. Eso es una violación de ley. En el caso que estamos hablando de la alcaldesa Lorna Soto, a mí personalmente me molesta y le voy a explicar por qué al pueblo. Cuando la alcaldesa sustituyó a su papá en la poltrona municipal, ella tuvo que venir a coger un adiestramiento en la oficina de ética gubernamental. Y discutimos muchísimos casos. Entre ellos discutimos el caso de Iván Hernández, hoy exalcalde de Vega Baja, y que eso recorrió todas las redes sociales es porque él, aprovechando precisamente un periodo primarista, le exigió a los empleados. Él había sustituido al alcalde corrupto, Edgar Santana, ese que está cumpliendo 18 años de cárcel, pero que le redujeron la sentencia el pasado gobernador García Padilla, para que básicamente a fin de este año ella ya se dé por cumplido. Cuando no ha cumplido ni una tercera parte de su sentencia de 18 años. Pero esos son otros 20 pesos. De hecho, en la oficina se le interpuso una querella y tuvo que llegar a un acuerdo con la oficina y está pagando 20 mil dólares de multa, Edgar Santana. Iván Hernández viene a sustituir a Edgar Santana, como de pinch hitter, pero se enfrentaba a que el término de sustitución era bien corto porque le tocó un año de elecciones. Así que, ¿qué hizo él tan pronto llegó? Empezó a reclamarle a los empleados que heredó, porque ya estaban allí en el municipio, que si adoptaban o querían quedarse en el municipio, tenían que favorecerlo a él en las primarias, porque él iba para primaria. Lo que pasa es que no se cuidó y se puso a hacer aseveraciones dentro del edificio municipal y fuera del edificio municipal a esos empleados y lo grabaron, lo grabaron en video y en audio. Había hasta palabras OS, fue una cosa verdaderamente bien denigrante y no fue un video. Se subió uno, uno de ellos subió un video a las redes sociales, pero nosotros logramos tener acceso a cinco videos y ellos se sentaron a declarar en la silla de los testigos. Y el caso se probó extraordinariamente bien en la oficina y se le impuso una multa de 110 mil dólares, 110 mil dólares. Luego de eso, él llevó el caso al tribunal de apelaciones del Tribunal Supremo que sostuvo a la oficina. Así que la sentencia es final firme e inapelable. Ese caso, junto con el de Marta Beltrán, que fue una jefe de agencia que estaba en proceso de confirmación, interesantemente, para dirigir la oficina de personal del pueblo, en aquel momento se llamaba Aurela, Marta Beltrán tenía otra forma de exigirle a sus empleados. Ella nombra a sus empleados de confianza, ¿verdad? Libre selección y libre remoción. Y le exige que den un diezmo. Sí, un diezmo. Que de su salario, de esas quincenas, tenían que dar una suma cierta para poder hacer un pote para cuando llegaran esas taquillas para eventos políticos, lo sacaban del pote. Y claro, ¿quién vino a testificar en contra de ellos? Esos mismos empleados que dijeron que eso no era aceptable para ellos y se sostuvo el caso. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo también y a Marta Beltrán allá para el 2008. Se le impuso una multa de 21 mil dólares. Así que esto va encrechendo 21 mil a Marta Beltrán, 40 mil a Lorna Soto y 110 mil a Iván Hernández. Si los alcaldes quieren seguir haciendo política o exigiendo a sus empleados que hagan política, saben que en la oficina de ética se van a encontrar con un muro de contención. Eso se discute, adnáuseame nuestros adiestramientos. Y ahí no hay partido político que tenga privilegio. Ya lo están escuchando a Lorna Soto, del Partido Nuevo Progresista, a lo que le acaba de suceder. Ha finalizado la primera hora. Vamos a continuar con el tema después de esta pausa con la licenciada. No se retiren. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!